Mi queridos correlones, estamos en el circuito de Miami-Holmstead, en la categoría o en la clase A, donde tú puedes entrar con un coche modificado dentro de esa clase, el que tú quieras. Yo voy a usar el Ferrari F40 del 87, el legendario Ferrari del 87. Esta no es la versión del competiciones, este es el original, ¿de acuerdo? El de serie viene casi al límite de esta clase, así que tuve que hacer ahí unos pequeños trucos para hacerle unos ajustes adicionales, como me gusta a mí, para sacar el máximo desempeño. Así que ya estamos por iniciar la carrera, miren esa belleza, miren qué hermosura de coche, no envejece. La verdad es que se mantiene muy vigente. La única desventaja que tenemos en relación a los demás coches es que nosotros estamos usando neumáticos de calle, no son neumáticos deportivos, mucho menos de carrera. Así que pisamos a fondo el acelerador y arrancamos Miami. Son cinco vueltas que tenemos que hacer. Es una carrera corta y estamos allí tratando de evitar colisiones y mandaron de un bombazo al Fórmula fuera de la carrera y ya nos estamos posicionando en la quinta plaza de la parrilla. Ahí se me está derrapando la cola. Las gomas todavía están frías y tenemos suficiente combustible para hacer toda la carrera sin preocupaciones. Así que no van a haber paradas de boxes. Esto es acelerar de principio a fin y tratar de conseguir un ritmo favorable que nos pueda acercar a los líderes de la carrera que por ahora estamos viendo allí. Creo que es un Miata. Perdón, es un Honda. Es un Honda S2000 el que está liderando la carrera. Así que ya nos acercamos a este segundo corte y estamos tratando de aprovechar toda la ventaja que tiene el Ferrari que como te dije en principio tiene un balance de peso-potencia muy favorable. Se puede escuchar también el turbo. Escuchen el turbo que de verdad que se siente sumamente poderoso y la estabilidad que tienen los tiros de este coche es excelente. Pero hay que tenerle cuidado. No hay que confiarse porque te puede dar alguna sorpresa si te pasas. Si abusas del acelerador te va a castigar. Allí estamos entrando a la recta de las emociones y de momento le estamos aguantando. Pero tenemos este corredor detrás que está allí presionando y de hecho ya ha tenido contacto varias veces. Se está arriesgando a que le pongan una penalización. Y ya por fin nos estamos poniendo detrás del segundo puesto. Si todo sale bien vamos a seguir escalando mientras que el Honda está peleándose allí buscando la forma y se mete por dentro. El Mitsubishi Evolution se mete por dentro y está sorprendiendo. Se nota que tiene mejor maniobrabilidad en la entrada de las curvas. Pero mira cómo lo superamos con facilidad en velocidad, en desplazamiento. Así que esa va a ser nuestra principal ventaja en relación a los rivales. Así que ya estamos a mitad de la segunda vuelta y vamos avanzando todo lo que podemos. Ya estamos en el podio que es lo más importante. Ya estamos descontando 3 segundos y medio al tiempo de la primera vuelta que acabamos de marcar y estamos allí acercándolos peligrosamente. Creo que el que va en la segunda posición es un Toyota. Es la nueva versión, el sucesor del 86. Mientras que el Honda sigue batallando para sostener el liderazgo de la carrera pero no se está logrando despegar muchísimo. De hecho está a 1.4 y le estamos descontando en cada vuelta lo cual para mí son buenas noticias. Vamos a entrar de vuelta. Me impacta el Mitsubishi. Parece que tiene serios problemas. No sabe usar el freno. Parece que se le olvidó que existe un pedal en el medio que se llama freno. Ok, entonces estamos en la tercera vuelta y fracción y está... Uy, allí el Toyota se fue de largo. Tiene muchísimos problemas para detenerse, para frenar, para disminuir su ritmo. Parece que el cambio y allí frena anticipadamente y me obliga a impactarlo en la parte posterior. Y está allí pensando... Ok, me he salvado de una penalización. Estuvo meditando el algoritmo pero me perdonó afortunadamente. Cualquier penalización que me pongan de aquí en adelante va a ser una gran desventaja porque fíjate tú que el ritmo de la carrera nos pone a todos muy cerca unos de otros. Tenemos un rendimiento similar. Es evidente que yo tengo mucho más desplazamiento y una mejor salida en las curvas. Pero ellos me ganan en agarre, me ganan en adherencia porque se nota que tiene mejores gomas que yo. Así que vamos a tratarlo allí con cuidado. Trato de presionar aquí al corredor del Toyota. Me le meto por dentro, lo sorprendo y le gano la posición con una muy buena maniobra, muy efectivo. Yo creo que algo está pasando con el Toyota porque ha perdido un rendimiento, ha perdido mucho rendimiento de manera muy rápida. ¿Será que se equivocó con las gomas y estuvo con las gomas blandas y ya no le aguantan? ¿Será eso lo que pasó? ¿Será que se confió y creyó que podía hacer toda la carrera con gomas blandas? No lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el Ferrari F40 ahora está escalando, ya está en la segunda posición. El Honda está tratando de despegarse todo lo que puede, pero no ha logrado gran diferencia. Apenas está a un segundo 900 milésimas. Y se fue largo, señores. Y se fue largo el Toyota. Se salió, se fue a hacer camping en los jardines de Miami y nosotros ocupamos la primera plaza. Somos los nuevos líderes de la carrera. Ahora el F40, el legendario F40 se posiciona y vamos a ver si podemos sostener el liderazgo de la carrera hasta el final cuando vamos en la penúltima vuelta. Ya estamos a punto de cerrar la penúltima vuelta, la cuarta, y vamos a entrar en la parte más emocionante. Vamos a dar todo por el todo y las gomas se mantienen intactas. Esa es una ventaja adicional que tenemos en relación a quienes llevan un compuesto de neumáticos de competencia. Se degradan mucho más rápido, les dan máximo agarre, pero se degradan con facilidad. En cambio, las gomas de calle se degradan muchísimo más lento y soportan mucho más, muchas más vueltas. Y seguimos descontando tiempo a nuestra vuelta. Ya estamos descontando 226 milésimas. Y estamos por fin, señores, entrando al cierre de la carrera, libres de penalizaciones, libres de obstáculos. No veo, aún no veo al Mitsubishi. Vamos a ver, vamos a voltear. Ahí está, el Mitsubishi se está quedando atrás. Lo llevamos a un segundo, ochocientas milésimas y le seguimos sumando. Vamos a cerrar Miami, invictos, con una buena carrera. La verdad que me sorprende el rendimiento tan fabuloso que tiene este coche sin grandes modificaciones. Las modificaciones que tiene son más que todo en cuanto a la suspensión aerodinámica y por supuesto la parte de lo que es la transmisión. Le puse una transmisión de carreras con un embrague de carreras que eso mejora mucho el tiempo de respuesta en la salida de las curvas y ayuda bastante con la aceleración pero miran nada más cómo se desempeña. Ahí se fue un poquito largo o me descuidé. Eso es una cosa que pasa, que tienen que tener mucho cuidado cuando están en este tipo de competencia. Cuando estén en la última vuelta no se emocionen demasiado, no lo den todo por sentado. Tienen que mantener su ritmo de carrera hasta el final porque de lo contrario se pueden descuidar si miran también, si vigilan mucho el retrovisor, si están pendientes seguidos del retrovisor pierden el enfoque en lo que llevan adelante y van a perder mucho ritmo. Así que tienen que concentrarse en su propia carrera para no perder ese rendimiento y poder asegurar su puesto para poder asegurar su victoria. Señores, estamos ahora sí entrando a la chicana previo a la recta de las emociones y vamos a cruzar la meta con un tiempo espectacular de 1 minuto 29 386 milésimas más de 7 minutos de inversión en la carrera y escalamos 6 posiciones desde la largada. Muy buen tiempo, no fue el mejor tiempo pero sí estuvo entre los mejores a pesar de las desventajas de las gomas. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que la configuración de este coche la puedes conseguir almacenada en la biblioteca escribe Romer Lorenzo en el creador y ahí la tienes. ¡Gracias! ¡Gracias!